Gracias Zoom Master, gracias compañeros, todos conocemos esta frase, es la que viene predeterminada en la aplicación de mensajes más usada del mundo. Yo la cambié por no soy atípico, y con ese espíritu me presento ante vosotros pensando ¿Cómo llegado hasta aquí? Yo nací un 22 de mayo, fecha habitualmente eclisada por finales de Champions, Eurovisión y hasta la boda de los actuales Reyes de España. Nací después de 10 meses de gestación, los pies planos y un detalle adicional. Este es mi perímetro craneal cuando yo tenía 18 meses. Yo nací directamente fuera de la zona de confort y sin los valores predeterminados. Esto tuvo consecuencias negativas, la principal de ellas es lo que hoy llamamos acoso escolar. A mí me hacían hasta canciones. Nacho Cabezón quiere ir a la legión, su madre no le deja por exceso de cabeza. ¿Dónde estarán estos poetas ahora? Pero también tuvo cosas positivas. La primera de ellas, el humor. De forma intuitiva quería caer bien a la gente y lo hacía a través del humor. Gracias a eso, he tenido una infancia extraordinaria con un puñado de grandes amigos, mi familia y un vecindario tribu que compensaba esos cánticos sobre mi cabeza. Mis padres, cuando yo tenía 4 años, me llevaron a una boda. Yo me arranqué y me subía al escenario a contar chistes. Aquello fue un éxito y una premonición. La segunda consecuencia fue la escritura. A ver, con este trastero en la cabeza, yo en el colegio destacaba. Pero no precisamente en las matemáticas. Entre eso y que la chica no me hacía en caso, me llamaban el Halloween. Unas calabazas. Hasta que con 8 años conocí a mi profesor Kitín. Oh capitán, mi capitán. Ese hombre que tocó la tecla de mi creatividad a través de la escritura y gracias al cual escribí 33 y una más. Una historia de humor que leía delante de mis compañeros los viernes por la tarde y que tuvo dos temporadas. La semilla de Netflix. A mi pasión por la escritura uní mi pasión por la música. Yo escuchaba todo lo que había en casa de mis padres. D'Arta Khan, Los Chichos, Supertramp, Julio Iglesias... Hasta que un día con 9 años le dije a mi madre, mamá quiero estudiar piano. Mi madre pensando, no voy a haber dicho armónica o guitarra. Lo estudié hasta los 17 años que lo dejé, pero aquello me cambió la vida. Porque esos exámenes, siendo un niño con 12 partituras bajo el brazo, ese tribunal que daba tanto miedo y un piano, elevaron para siempre el listón de mi osadía. Esta osadía la iba a necesitar a los 21 años. Porque apareció mi primer trabajo serio. Estaba yo estudiando ciencias políticas tan calentito cuando me propusieron montar una empresa desde cero. Yo pensé, me atreviré a hacer esto, y pensé en el listón de mi osadía gracias al piano. Y claro que me atreví. Estuve 20 años liderando un proyecto empresarial de otros hasta que ellos me hicieron elegir. Años después, redescubrí mi vocación gracias a que me reencontré con mi primer amor de adolescencia. Mi táctica principal para enamorarla, como podéis imaginar, era el humor. La hacía tanto reír con mis anécdotas de la infancia que un día me dijo, esto se lo tienes que contar a la gente. Y me lo tomé al pie de la letra. Hace ahora 10 años comencé mi carrera como monologuista y durante 7 la he compaginado con mi trabajo serio. Hasta que llegaron ellos. Oliver, nació en 2014. Y ahí empezaron mis problemas con mi trabajo serio. Por aquel entonces, el permiso de paternidad eran 13 días. Yo me puse bizarro y le añadí 15 días de mis vacaciones total 28. Desde hoy, 3 de julio de 2018, el permiso de paternidad son 5 semanas. Esto de ser un adelantado a mi tiempo, a mis jefes lo les hizo mucha gracia. Dos años después, llegó Alma. Hice lo mismo. Ejercer mis derechos laborales, esta vez ya sin miedo. Otra vez 28 días. Y me puse más bizarro. Pedí la hora de lactancia. Sí, mis jefes echaban espuma por la boca. A finales de 2016 llegó un burofax que puso fin a ese proyecto empresarial al que yo había dedicado la mitad de mi vida. Como dice mi chica, me hicieron elegir y elegí a mi familia. Desde entonces, me dedico a mi familia y a mi vocación. A mis monólogos, mis charlas de motivación, mis formaciones y al coaching especializado en conciliación para que mis clientes consigan que sus lunes y sus viernes formen parte de la misma vida. La clave de todo esto está en esa chica a la que hice reír y que es el amor de mi vida. Porque ella me convenció de que si estaba con ella, ¿por qué no tener también el trabajo de mi vida? Esta charla ante vosotros es un paso más para seguir siendo coherente con mi estado de WhatsApp. ¿Cuál es el vuestro? Muchas gracias.